Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy continuamos con la historia de Genshin Impact. En el último capítulo nos quedamos con la siguiente, llamámoslo capítulo de la misión relacionada con el ratón de biblioteca que es dirigirnos a la mansión del burgués Mautzai para indagar. Entonces, la mansión del burgués está, si no estoy mal, aquí en la ciudad. Así que vamos a ir hacia allá, a ver qué. Ok, parece que ahora sí vamos por buen camino porque el indicador de la misión me apuntaba hace un momento aquí. Así que siento que estoy cerca. El Robusto Wu. Conoce a tu enemigo y te conocerás a ti mismo. Vamos a hablar con él. ¿Quién está ahí? Un comerciante de Monsta que viene a una reunión con el burgués Mautzai. Soy Fidelina, clienta VIP de tu jefe. Ok, vamos a ver la primera. Ah, sí, no mencioné nada sobre una reunión. El maestro tiene algunos asuntos urgentes el día de hoy. Todas las citas anteriores han sido canceladas. ¿Urgentes? ¿De qué se trata? El maestro ha estado trabajando en un negocio muy importante. Se fue temprano esta mañana para verse con su cliente VIP. Entonces, ¿dónde está ahora? Lo siento, el maestro fue muy claro en decir que no debemos revelar esa información a cualquier visitante. ¿Cualquier visitante? ¿Estás diciendo que no somos clientas VIP? No, quiero decir, sí que lo son. No quisieron venderles. Por favor, créanme. Llévame con el burgués Mautzai. Yo sufrí las consecuencias. Tu maestro tendrá que pagar por la falta que has cometido. Vamos a darle la primera. Lo siento, lo siento. El maestro se encuentra en un asunto de negocios en el kiosco. Le ruego a pedir, por favor. El maestro no será tan bodadoso si de tera. Bueno, mi maestro tiene cosas mucho más importantes que hacer que hablar con guardias groseros como tú. Por suerte para ti, tu mala actitud será último en su mente cuando esté ocupada haciendo negocios con tu jefe. Esa cara. Gracias, gracias. Que su negocio sea bendecido para siempre por el rey Gio. Guau, Fielina. No imaginé que tendrías esa habilidad. Ay, no, no. ¿Qué leí en clic? Tendré en cuenta el futuro para no dejarme engañar por ti. Según lo que dijeron los guardias, parece que los invitados de honor son Fatui. Yo también creo lo mismo. Podríamos usarlos a nuestro favor, ¿no? Entonces vamos al kiosco Shinjo. No dejaramos que haya ese lugar. Bueno, tenemos que espiar la conversación que está teniendo ese email. Listo, llegamos. Entendido, así lo haré. No se preocupe, tiene mi palabra de que el pedido se completará según lo prometido. Guau, ¿por qué me está hablando? El subordinado que envié no tenía una opinión tan optimista. ¿Acaso alguien no está cooperando? Acabamos de contarnos con un pequeño problema. Eso es todo. Aún no logramos comprar el core lápiz. Eso no es como una piedra. Pero no es nada de lo que va a preocuparse. Si Chang no lo vende, puedo comprárselo a otra persona. Eso sería ideal. Te recuerdo que a los Fatui solo nos importan los resultados. Estamos dispuestos a darte cierto grado de apoyo para completar el pedido, pero si no lo terminas a tiempo, te darás cuenta que nuestra buena voluntad tiene un precio que no puedes pagar. Entendido. Estoy intentado con usted por su protección. Sabe que no me atrevería a excepcionarle, ¿cierto? Lo veremos cuando llegue el momento. Maldita sea, ese viejo Chang. Ok. Ya espiamos y ahora ¿qué hacemos? Así que el bribón del burgués Mautzai trabajó para los Fatui. No sé si el nerd de Gu... de Guhua habrá hecho algo. Vamos a contárselo. Entonces vamos a buscar a Shinshu. ¿Dónde está? Vámonos por los tejados. Bueno, por fin lo encontré. Uf. Oye, dijiste que tenías otras cosas que hacer, como si fueras un hombre misterioso. Resulta que solo cambiaste el lugar para seguir leyendo. Ahora sabemos cuál es el negocio del burgués Mautzai. Paimon y te informan a Shinshu sobre el negocio del burgués Mautzai. Está, es ya veo, es tal y como supuse. ¿Realmente lo supiste o solamente lo dices para sonar inteligente? El curso de acción que debemos tomar está claro. Primero, entregar esta carta al asistente del gremio de comerciantes de Feiyu. Él sabrá qué hacer. Por razones que no puedo decir no podré unirme a ustedes. No es necesario que le hagan el contenido de la carta. Cuando llegue el momento... Uf. Estos carabatos lastiman los ojos de Pei. No leo ni pies ni cabeza. Esta es una escultura antigua, tal vez. Tal vez sean códigos sobre más códigos. Demo la escultura antigua. Por eso dije que no es necesario leerlo. En el gremio de comerciantes de Feiyu habrá alguien que pueda leerlo. Pero ¿por qué quieres involucrarnos? Involucrarlo. Solo son uno de los gremios de comerciantes más grandes de LiYu. ¿Por qué querrían ayudarnos? ¿Qué es el gremio de comerciantes de Feiyu? Desde que llegamos a LiYu todo el mundo no deja de mencionarlo. Parece que supervisan gran parte de los negocios de por aquí. Sería genial que una institución tan grande nos respaldara. Pero ¿estás seguro de que querrán ayudar? No se preocupen por lo que se comparte en mi sentido del honor. Una vez que hayan leído el caso que escogó cuidadosamente en esta carta, no durarán en actuar. ¿De verdad funcionará? Si quieren darle una lección al burgués Mautzai, no basta con nosotros solamente. Además, no quiero que la gente sepa que yo estoy detrás de esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que solo estás haciendo para ayudar a Chang en noveno? No ser alabado, no ser culpado. Quisiera convertirme en una persona así. Ese es el espíritu de un caballero de verdad. Saber que se ha hecho justicia es la mejor recompensa. Por cada gota de amabilidad que recibo, me corresponde pagar con un manantial de gratitud. No busco alabanzas ni recompensas. Esa es una forma elegante de decir que quieres seguir sentado leyendo libros. Les agradezco de antemano que entreguen esta misión al asistente del gremio de comerciantes de Feiyu. Alguien del gremio debe estar en los alrededores del pabellón Yuli en estos momentos. No me ignores. Listo, entonces ahora vamos a ese lugar que nos acaban de decir. ¿Pero dónde queda ese lugar? ¿Es aquí dentro de la ciudad? ¿Ah, sí? Sí, sí, es aquí. Ok, resulta que es este señor, ¿no? Le rogamos que disculpen nuestra impertinencia. Venimos con noticias de un asunto que requiere de su ayuda. Eh, todo está en la presidencia misiva. ¿Por qué de repente estás hablando como Singshin? ¿Una carta? Oh, ya veo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Oh, nada. Es solo una suposición. Debe un minuto para leerla. De verdad lo entiende, pero sí parece un idioma extraterrestre. Mmm, sí, esta escritura no puede ser imitada por principiantes. Honorables invitados, ambas deben estar cansadas de su largo viaje. Permitan que el gremio de comerciantes de Feijun sea su anfitrión esta noche. ¿Qué? Tengan la seguridad de que el asunto escrito ha sido vividamente recibido. Solamente necesitamos algo de tiempo para hacer los preparativos. Tomen asiento en el pabellón Yuli, donde podrán tomar un aperitivo mientras disfrutan de la vista al mar. Consideren una pequeña muestra de nuestra estima. ¡Yay! ¡Muy bien! ¡Qué aperitivos tan sabrosos nos tratan como clientes VIP! Por supuesto. Nos tratamos a visitantes con el mayor respeto aquí en la Feijun Commerce Guild. Por supuesto, en el premio de comerciantes de Feijun tratamos a nuestros visitantes con el mayor respeto. Cuando los invitados sonarías nos complacen con su presencia, no podemos eludir nuestra responsabilidad. Por aquí, por favor. Y yo que pensaba que nos echarían o no, o no nos dejarían entrar. Feijun hubiera pensado que el nerd de Guhua tendría tan buena reputación. Gracias por su espera. Con la cantidad de que se acuerde que tiene el burgués Mao Zed, se necesita más que una palmada en la muñeca para enseñarle una lección. Para que él corrija el error de sus acciones, debe sentir por sí mismo el mismo sufrimiento que ha infligido a Chang el noveno. El negocio del burgués Mao Zed es la compraventa de cor lápiz, así que para detenerlo tendremos que adquirir todo el mineral de Liyu, eso lo pondrá en una situación incómoda. Si eva de las materias primas necesarias ni el mejor artesano de todo Teibas podrá fabricar sus productos. ¡Qué buena idea! Eso hará que las cosas se compliquen entre él y los Fatui. Pero Liyu es enorme, ¿es posible comprar hasta el último pedazo de cor lápiz del puerto? Con el tiempo que disponemos ciertamente será complicado, por ello, de acuerdo con la carta rogamos a nuestros dos invitados que nos ayuden a lograrlo. Primero que nada, hay muchas tiendas en Liyu, así que marcaré sus respectivas ubicaciones en el mapa. También hay cor lápiz aún sin vender en el abismo, tendrán que comprarlo todo. Y por último, está el lote de Chang el noveno. Ya veo, tres tiendas de Liyu, el abismo y Chang el noveno, entendido. Y por supuesto, no esperamos que ustedes cubran los costos. ¡Wow! Esos son muchos moras. O sea, si tuviéramos tanto dinero, Paimon podría alquilar el pabellón Liyu Liyu y comer durante todo el mes. El gremio de comerciantes de Fajun es generoso con sus recursos. Jeje, esta no es la primera vez que tenemos que hacer algo así, ya es costumbre. Lo que ambas partes necesitan hacer es llegar a un acuerdo. El gremio de comerciantes de Fajun se encargará el transporte y otros pormenores. Después de comprar todo el Corlapis, vayan al almacén del gremio de comerciantes de Fajun y disfruten el espectáculo. Ok, tuvimos que ir a tres tiendas, ¿no? ¿Qué es este? Ivanovich. Hola amiga, lo siento, ya no me quedan existencias. Vuelve en otra ocasión. ¿No te queda Corlapis? Ah, pensé que querías comprar productos de Senaya. Sí, todavía tengo, pero lo envío todo a fábricas de Senaya, no vendo a minoristas. Es demasiado molestia, cambio poco dinero, lo siento. Si me lo llevo todo cuenta como mayorista. Ah, no, 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 dame un momento para que lo piense, de acuerdo, solo tienes que firmar aquí. Vaya que la gente de Liyu no está corta de dinero. Listo, segunda tienda. ¿La tercera dónde queda? ¿Abajo? ¿Cómo que abajo? Ah, sí, abajo. Oye, baja la voz. Me llevaré todo el Corlapis que tengas. Todo, aunque mi negocio no parece tan grande, va a advertirte que puedo tener lo que necesita, tanto legítimamente como no tan legítimamente. Dime una cantidad concreta. Todo el Corlapis sería más de lo que en realidad buscas. Es para el gremio de comerciantes de Feiyun. El gremio de comerciantes de Feiyun solo hace negocios legales. Ah, démosle a la primera. El gremio de comerciantes de Feiyun, haberlo dicho antes. Si es para el gremio, firme la línea punteada y comenzaré a sacar mi mercancía de inmediato. Listo, lo logramos. Ahora debemos irnos al abismo a comprar. Entonces, eso sí me toca teletransportarme, creo. Bueno, hemos llegado por fin a la otra zona donde debíamos comprarlo, que es una zona bastante lejos de la ciudad. Hola, ¿está usted a cargo de la mina de Corlapis? Al fin, sabía que vendrías. Escuché que el gremio de comerciantes de Feiyun está comprando todas las existencias de Corlapis del puerto. Da la casualidad que tengo un montón de Corlapis que todavía no se ha llevado nadie. Es todo tuyo si hace el precio adecuado. Tengo un mal presentimiento. ¿De cuánto dinero estamos hablando? El precio original del comprador ya era bastante alto, así que no te puedo cobrar menos de 7 millones de moras. ¿Cómo ya gastamos casi 2 millones de moras en lo que llevamos en Liyu? Me tenemos que tener que ir con el mejor postor. Estoy rompiendo un trato al vendérselo, así que tienen que valer la pena. Eso es al menos 4 veces lo que cuesta. Eres un estafador. No está bien subir el precio sin motivo alguno. Miren, ustedes tienen sus problemas y yo tengo los míos. Tómenlo o déjenlo. Si no lo quieren comprar, pueden retirarse. De acuerdo, lo compramos, aunque el precio sea absurdo. Cuando regresemos tendremos que si hay el gremio que le vendan a este estafador, a 4 veces el precio de ahora en adelante. Esperen, no creo que eso sea necesario. Deberíamos pensarlo dos veces antes de ponerte al gremio comerciante de Feijun. Toma tu dinero y danos el producto. Por favor, no lo hagan. El dinero ni siquiera es de ustedes. ¿Por qué tanta caña? Tal vez sea el dinero del gremio, pero será difícil explicarle a nuestro jefe por qué gastamos tanto dinero en una compra. Si preguntas, no nos queda otra más que decirle tu nombre y que nos timaste. Ya veo, se lo ruego, no quiero meterme en líos con el gremio. Pero en realidad tuvimos problemas al transportar este lote. Varios artículos fueron atacados. Vehículos fueron atacados por Hillichord. No sé dónde está, pero no podré vendértelo a menos que lo recupere. ¿Pueden buscarlo? Recuerdo que estará repartido en cinco carruajes. Si pueden encontrarlos todos, tenemos un trato. Trato hecho. ¿Es el precio normal? Listo. Gracias, lamento haberles molestado. Tenemos un trato. Bien, no hay tiempo que perder. Vamos, Fidelina. Bueno, listo. Entonces, cuatro carros que tienen... Corlapis. Ok, vamos por ellos. A ver. No, este no. Tampoco. ¿Se referirá a este? No. Bueno, así sí los electrocutó a todos. No, 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 no. Bueno, ¿dónde me queda ese man? Uy, 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 qué puñetazo. Listo. Vamos a ver si esta gente era la que se había robado el Corlapis. Lamentablemente no, no eran ellos. Me he equivocado, pero... Entonces, ¿dónde está eso? Debe ser ese carruaje. Exactamente. Déjame ver este. Sí, este también tiene. Listo. Listo. Creo que encontramos el cuarto... El quinto carruaje. Ay, por fin. Apuntemos su ubicación. La gente del cremio comerciante de Fajun vendrá por ellos. Listo. Vamos a avisarle al man que ya encontramos sus benditos carruajes. Listo, señor. Ay, por fin. Ya registramos las posiciones de los cinco carruajes. Ahora puedes vendernos el Corlapis. De acuerdo, hicieron un buen trabajo. Tenemos un trato. Espero que hablen bien de mí frente a su jefe. Listo. Y ahora, ¿qué nos falta? Buen trabajo, Paymon. Somos un buen equipo, ¿no? Ahora vamos a la última parada de nuestras compras de Corlapis. La casa de Chang el noveno. Listo. Chang el noveno es el último lugar que debemos visitar. Bueno, llegamos a la casa de Chang el noveno. La última persona a quien debemos comprarle el Corlapis. Qué bueno que llegaron, justo estaba pensando. Qué extraño, ¿por qué no han venido los hombres del burgués Maudsai? Tú no tienes nada que ver. ¿O sí? No, no te preocupes. No volverás a saber de ellos. ¿Qué pasó? No solo eso, también queremos comprar todo tu Corlapis. Oh, ya veo. Ustedes también están en ese negocio y tratan de vencerlo en su propio juego. Las apariencias se engañan. Aún así, un descuento del 70% es simplemente imposible. Lo máximo que puedo hacer es un 40% de descuento. Incluso entonces apenas estoy ganando. Es necesario, lo tomaremos al precio del mercado. ¿Cómo? ¿No vas a intentar bajar el precio? ¿Qué está pasando? ¿Morí y estoy en el cielo? No me lo puedo creer. Después de todo, tendré ganancias con este lote. Pero los matones del burgués Maudsai podrán volver después de venderlo. Si Paimon te dijo que no volverán a molestarte, entonces confía en Paimon. No lo hará. No se preocupe, está seguro al vendérmelo a mí. Está bien, de todos modos ya no tengo nada que perder. Pero dime, ¿qué diablos planean hacer con tanto Corlapis? En realidad es un buen encargo, no puedo entrar en detalles. Enviaremos a alguien para recoger el producto más tarde. Gracias, un millón de gracias, realmente no sé qué decir. No nos agradezcas todavía, espero hasta que lo hayamos terminado. Las buenas personas siempre entienden lo que se merecen, y las malas personas también. Vamos, Fidelina, el almacén del gremio y comerciante de Feijun. Listo, volvamos a Feijun. Listo, hemos llegado por fin. Y aquí nos encontramos con el muchacho este leelibros. Bienvenidos, el acto final de este drama no estará completo si no ustedes como público. Eso es fácil de decir, fuimos nosotras quienes hicimos todo el trabajo. ¿Qué hiciste tú todo este tiempo? Pues, naturalmente, aproveché para sumergirme en la leyenda de la alabarda fragmentada. Ya terminé de leerlo y disfruté cada página. La alabarda divina y espada ominosa, Mir y Wei Yan. La forma en que se desarrolla la historia en los primeros cinco volúmenes es ejemplar, pero el sexto volumen no sé cómo describirlo. Es una bendición tener un autor así que honrar a nuestro mundo con sus obras. ¿Pero eso qué tiene que ver con el burgués no outside? No tiene nada que ver, pero cuando algo supera mis expectativas de tal forma, debo mostrar mi admiración. ¿Predijiste hasta el último detalle? ¿Tiene un buen final? Fue bastante bueno. Solo espero que a medida que nuestro plan llegue a su desenlace, también cumpla con sus expectativas. ¿Qué? Porque soy la única persona que no entiende de qué hablan. Dime, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Y cuál es el conflicto tan dramático que se supone que va a pasar? Piensa un poco. El burgués outside recorrió todo Liyu y no pudo comprar ni medio gramo de cor lápiz. Han de estar desesperados. Si los materiales no podrá cumplir el contrato, y si no puede cumplir el contrato, los fatuí estarán molestos. En medio del pánico seguramente escuchó que el gremio comerciante de Feiyun está detrás de esto, entonces el pánico se convierte en incredulidad. El burgués outside es una persona muy poderosa en el mundo de los negocios. Nadie lo ha rinconado así nunca. No importa si hace una rabieta o si se sienta a discutir el problema civilizadamente, él... Así que son ustedes. Ustedes fueron los que estaban protegiendo a Chang en noveno. Ven, hablando del rey de la roca. Fui a todas partes tratando de encontrar a alguien que vendiera cor lápiz hasta que me di cuenta que el gremio comerciante de Feiyun estaba detrás de la compramación. El cor lápiz no es un mineral raro y sin embargo de repente se agotó de la nada, así que díganme, ¿cuáles son sus intenciones? No estamos en tu contra, estamos protegiendo a otro, a alguien con quien estoy en deuda. Después de atestiguar tal injusticia es perfectamente normal, acudirá a la ayuda de alguien necesitado. ¿No fue uno de tus propios hombres quien dijo, ¿esto no ha terminado? Ah, claramente no sabes lo que te espera, no voy a gastar saliva contigo. Maestro, por favor, llévese todo el mineral. Uy, nos va a tocar enfrentarnos al man, ¿sí? Uy, 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 de una, de una vez. Bueno, tengan electrocutaditos todos. Miren como los electrocuto. Miren, miren como saco mi pajarito electricidad. Y aparte los electrocuto cuando los toco. Y ahora, si quieres un poquito de fuego, ahí está. Listo, ¿y ahora? ¿Contra quién? El recaudador. Ah, con que tú. Uy, uy, uy. La distancia, distancia, distancia. Cuidemos la distancia. Este es el que se vuelve invisible, ¿no? Estos tipos se vuelven invisibles, ¿no? Ah, mire, todavía ahí sigue. No escapar. Uy, hay una huella ahí. Por acá estuvo. Pero ahora no lo veo. ¿Dónde estará? Uy. Ja, ja. Qué maldito. Deja las sombras, ¿no? Mata al peluche y verás lo que te va a pasar, amigo mío. El pájaro sí creo que a veces lo detecta, ¿no? Miren, el pajaraco este sí lo detecta. Eso es una ventaja. Sí, sí, sí lo detecta. Detecta su movimiento y todo. ¡Uh, uh, uh! Impresionante. No son simples plebeyos. Continuar esta lucha sería incurrir en pérdidas mayores de las que me puedo permitir. Ya casi no tiene fuerzas. Termina con ellos. El core lápiz ya está casi a nuestro alcance. Sí, te recuerdo que la relación de los matizos contigo se extiende solo a asuntos comerciales. No te presté a mis hombres para provocar problemas en tu nombre. ¿Qué está diciendo, maestro? Lo hice todo con la única cosa en mente, completar el pedido. Entonces arréglatelas tú mismo. No me está en la cara. No se vaya. Espere, maestro, espere. Joven maestro, ¿qué hace aquí? ¿Está herido? Joven maestro, gracias a esta valiente caballera, estoy ileso. ¿Joven maestro? ¿Joven maestro? ¿Eres el heredero del gremio de comerciantes de Feiyo? Así es, soy Simchou, discípulo de la escuela Gujo y segundo hijo del director del gremio de comerciantes de Feiyo. ¡Demonios! ¿Nos viste la cara? Burgues Mautzai, la coerción y la intimidación no son los atributos de un hombre de negocio respetable. Los problemas que han creado tus prácticas comerciales las he tratado de resolver a través de las mías. Me da escalofríos de solo pensar lo que harán los Fatou y si no les entregas el Corlapis. Malditos entrometidos. Bien, dime a qué precio los quieres vender. Ya le pediste a Channel 9 un descuento de 70%. ¿Qué tal? Te pagamos con la misma moneda. ¿Qué te parece tres veces el precio del mercado? ¿Cómo te atreves a someterme a tal crueldad? Este es un intento malicioso y calculado de arruinarme. Es una decisión muy simple. ¿Lo compras o no? Hazlo a tu manera. ¿Encontrar el dinero de alguna forma? ¿Estás satisfecho? En nombre del Grimio Comerciante de Feijun. Gracias por su apoyo y espero que continúes haciendo negocios con nosotros en el futuro. ¿Tú? ¿Sí y tú? ¿El nerd de Guha que habla raro que es adicto a los libros? ¿Eres el heredero del Grimio Comerciante de Feijun? ¿Entonces esa cantidad de comorras que la pidamos en un día era de tus ahorros privados? ¿Era de tus ahorros privados? ¿Era de tus ahorros privados? ¿Eres el heredero del Grimio Comerciante de Feijun? Paimon lo siente mucho, por favor no lastimes a Paimon. Cálmate, tú puedes volar, no necesitas tus piernas. Ah, sálvame Fielina, sálvame, esto es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Obviamente está bromeando. Bromas aparte, tengo que agradecerle a las dos por la solución del problema. Fueron de gran ayuda. Mientras tanto, la leyenda de la alabarda fragmentada fue fascinante. Estaría muy agradecido si pudieras devolvérsela a Chang el noveno por mí. Yo no hice nada, por lo que no merezco la gratitud. En cambio, ustedes dos aún desconocían las circunstancias. Intervinieron para salvar la situación. Haber hecho amigos tan valientes y fallerosos es más que suficiente para mí. Fue un maestro, perdona la intromisión, se trata de su padre. Informe a mi padre de lo siguiente, evite un desastre y gane una gran suma de dinero. ¿Podría acaso este acto meritorio compensar mis transgresiones anteriores y ganarme unos días más de libertad? La leyenda de la alabarda fragmentada habla de un dominio que me gustaría investigar. Para tantas palabras largas y rebuscadas, eres un holgazán que no quiere trabajar. ¿Y si te dijera que una recompensa te espera en el lugar donde está Chang el noveno y no solo su gratitud? ¿Una recompensa? Eh, bueno, eso cambia las cosas. Diga lo que diga, no hay forma de persuadirte de que te quedes. ¿Por qué no nos dijiste que Sinshu era el herrero de Fajon? Ah, no sabía que estaban enterados. Gracias a ti por devolverme el libro, me iré ahora. Espero verles de nuevo, compañeras artistas marciales. ¿Listo? Entonces vamos a devolver el libro a ver qué pasa. Por fin han vuelto. Esta mañana apareció el prestamista y me volvió toda mi colección. Estoy seguro de que deben haber estado detrás de esto una vez más. Gracias, gracias de todo corazón. No fue gran cosa. En realidad, no fuimos nosotras. Por favor, no digan eso. No tienen idea de cuánto significa esto para mí. En su día, la familia Changosa dio un gran prestigio en Liyu. Desafortunadamente, después de que me hice cargo de los asuntos de la familia como heredero, una serie de asuntos comerciales le devoraron nuestra fortuna. Desde entonces, se ahorra durante años con la esperanza de restaurar nuestra antigua gloria de mi familia. Al final, todo pendía del acuerdo del Corlapis. Si no fuera por ustedes, este paramo escondido en las montañas se habría convertido en mi lugar de descanso eterno. Vaya, este es el segundo heredero que conocemos en esta ciudad. Disculpa, ¿qué dijiste? No, nada. Aquí está tu libro de vuelta. Maravilloso, la leyenda de la alabarda fragmentada. Está empezando a pensar que el vivón de Guwa me había estafado. ¿La gente realmente desprecia tanto al clan Guwa? En realidad, su arte tiene siglos de antigüedad y alguna vez fue respetado, pero se fue desvirtuando hasta volverse irreconocible. Para restaurarlo se necesita gente nueva, pero es difícil hacer que jóvenes con gran talento se sientan atraídos por un arte moribundo. Es un círculo vicioso. En cualquier caso, los niños de Guwa en estos días, como por ejemplo el joven brigón de Shinshu, con toda su chala sobre devolver la amabilidad con la amabilidad y todo eso que ha hecho para demostrarlo. Ustedes son los que han demostrado un fin y un sentido de responsabilidad. ¿Qué ha hecho para decirle que Shinshu es mejor de lo que piensa hasta el ver el nacimiento de la escuela Guwa está de vuelta a la esquina? Vamos a decirle que Shinshu es mejor de lo que piensa. Ah, ¿qué importa? Hablando de otras cosas que da el volumen de Liyu de la guía de viaje te iba o no. Se los traje. Pueden quedárselo. Además, tomen una pequeña muestra de agradecimiento por su enorme generosidad. Al fin, nuestro viaje valió la pena después de todo. He vendido mi mineral y mis libros atesorados han regresado. No puedo creerlo. Oh, marca páginas extraño. ¿Qué fue eso? Creo que vi algo caer. Nada, no es nada. Ese pequeño bribón quizás que algo hizo el Shinshu. Bueno, pues por fin lo hemos logrado. Logramos la misión. Tuvimos el libro de guía de viaje Teybat. Así que, bueno, pues creo que vamos a terminar el capítulo aquí, amigos. Muchas gracias por haberme acompañado. Y ya habiendo terminado esta historia, este pequeño arquito, ahora sí creo que podremos continuar con la historia principal, pero eso lo haremos en este capítulo. Así que no olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias.